¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has observado caer una piedra desde cierta altura y el tiempo en que tarde llegara al suelo? ¿O el aumento en la cantidad de bacterias en relación con la temperatura? En este tipo de fenómenos existen cantidades que dependen unas de otras. A esta clase de relación entre cantidades se le denomina relación funcional. En esta ocasión analizaremos ejemplos de relaciones funcionales en forma gráfica y algebraica. ¡Suscríbete al canal! Y la Ojitos hace 5. Lalo ordeña diariamente a sus vacas. La producción diaria de leche de cada una es la siguiente. La flaca produce 15 litros. La chaparrita 12. La orejona 10. La gordita 20. Y finalmente, la Ojitos produce 18 litros. Lalo sospecha que hay una relación entre la producción diaria de leche de cada vaca y el tiempo que tienen de haber parido. Para averiguarlo, empezó registrando la información en una tabla. Esto no le fue suficiente para establecer la relación que quería. Aunque sí le permitió representar gráficamente los datos en un plano cartesiano. Marcó, en el eje horizontal, el tiempo transcurrido después del parto. Y en el vertical, la producción diaria de leche. Con esto, pudo darse cuenta que la vaca orejona tenía más tiempo de haber parido. Y su producción diaria de leche era de solo 10 litros. Mientras que la gordita, que tuvo a su becerro más recientemente, produjo la mayor cantidad de leche. ¿Qué puede deducir Lalo de lo anterior? Además, se dio cuenta que si representan los datos en una gráfica, son más fáciles de interpretar. La tabla y la gráfica muestran la relación entre la producción diaria de leche y el tiempo transcurrido después del parto de las vacas. Sin embargo, en la gráfica se observa mejor este fenómeno. Representar gráficamente a la información nos permite observar de una forma más clara la relación entre cantidades. Veamos otro ejemplo en el que un fenómeno no solo se representa gráficamente, sino también en forma algebraica. Hablemos del alargamiento de los resortes cuando están sujetos a distintos pesos. ¿Has notado en los tianguis o mercados de tu localidad que para determinar el peso de las frutas, los granos o semillas, la carne, etcétera, se utilizan distintos aparatos como la báscula y el dinamómetro? Este último es muy peculiar. Su mecanismo es muy sencillo. Simplemente se compone de un resorte contenido en un cilindro de metal. Generalmente con un gancho en cada extremo. Hagamos el siguiente experimento. Colguemos de una superficie un resorte por uno de sus extremos y en el otro coloquemos diversos pesos. Medimos la longitud del resorte cuando no depende de él ningún peso. En este caso, el resorte mide 8 centímetros de largo. Si se coloca una pesa de un kilogramo, el resorte se alarga un poco. Al medir su longitud, tenemos que ahora es igual a 10 centímetros. Hacemos lo mismo con pesas de 2, 3 y 4 kilogramos, obteniendo los datos que se muestran en la siguiente tabla. Con base en estos datos, ¿qué puedes observar? ¿Qué pasa cuando añades más peso al resorte? Los datos de la tabla también pueden graficarse, si en el plano cartesiano el eje horizontal representa el peso y el vertical la longitud del resorte. Una característica importante es que las cantidades son siempre positivas, es decir, el resorte no puede medir menos de 8 centímetros. Así que solo se utilizará el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Cómo es la recta resultante? ¿Pasa por el origen? Si no lo atraviesa, ¿puedes determinar el punto en donde corta el eje Y? Veamos otra manera de analizar el fenómeno. Observen la siguiente tabla. Ahora, resulta más clara la relación. ¿De qué tipo es? ¿Se le puede dar una representación en varios términos matemáticos? Veamos. Si por cada kilogramo hay un aumento de 2 centímetros en la longitud del resorte, ¿qué te dice esta relación? En efecto, el aumento en la longitud es igual al producto de la constante, 2 centímetros por kilogramo. Por el peso al que se somete al resorte. Representemos a X como al peso en kilogramos y a A mayúscula como el aumento en la longitud del resorte por el efecto del peso. ¿Cómo queda la expresión matemática de este fenómeno? Nuestra ecuación que relaciona el aumento en la longitud con el peso es A mayúscula igual a 2X. Pero, ¿cómo expresar la longitud total del resorte? ¿A qué es igual? Si se aplica al resorte un peso equivalente a un kilogramo, su longitud aumenta a 2 centímetros. Pero recordemos que su longitud inicial es de 8 centímetros. Por tanto, su nueva longitud total será de 10 centímetros. Ahora, representemos a Y como la longitud total del resorte al aplicarle un peso X. Entonces, nuestra ecuación es Y es igual a A mayúscula más 8 centímetros. O bien, Y es igual a 2 por X más 8. Donde Y es la longitud del resorte al aplicarle un peso X. Más adelante, analizaremos con detalle la gráfica de esta ecuación. ¡Increíble! ¿Cuántos fenómenos pueden modelarse con las matemáticas? Vimos cómo a partir de cantidades en donde una depende de la otra, es posible construir una ecuación algebraica que describa el fenómeno. Ahora, acudamos a un experto para que se aclaren algunas cosas respecto al comportamiento del resorte. Me encuentro con el profesor Gabriel Calderón López, quien nos hablará sobre la ley de Hooke. Profesor, ¿qué es la ley de Hooke? La ley de Hooke es la explicación de cómo se comportan los materiales elásticos cuando se les aplica una fuerza de tensión. ¿Qué es una fuerza de tensión? Es muy simple, estirar. Esta es una fuerza de tensión. La ley de Hooke nos dice que a mayor fuerza, mayor deformación del material. Profesor, ¿cuál es el modelo matemático de la ley de Hooke? El modelo matemático de la ley de Hooke es el que tenemos aquí. La longitud es igual a la constante de elasticidad multiplicada por la fuerza que se le aplique, más la longitud inicial del objeto. La constante de elasticidad es un factor que nos indica de qué objeto estamos hablando. No es lo mismo aplicarle una fuerza a esta liga que aplicarle una fuerza, la misma, a este resorte. No es lo mismo tampoco aplicar esa fuerza a una liga que aplicársela a dos. El comportamiento es distinto. Esta constante nos indica precisamente cuál es el comportamiento de cada material. La ley de Hooke nos dice, entonces, la longitud es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Las relaciones funcionales que hemos visto tienen una característica muy peculiar. En ellas, cuando una cantidad creció, la otra también aumentó. ¿Siempre sucederá así? ¡Veamos lo siguiente! Volvamos a la ecuación del problema del resorte. Esta es, y igual a 2x más 8. Con base en esta ecuación y en la tabla que obtuvimos, ¿podrías hacer su gráfica? ¿Cuáles serían sus principales características? Al ir incrementando el valor de x, ¿qué le pasa al de y? Por ejemplo, cuando x es 1, ¿cuánto vale y? Y cuando x es 3, ¿qué valor toma y? Es importante notar que x va tomando valores de izquierda a derecha como se muestra en la imagen. Es decir, va creciendo. En una relación funcional, cuando ambas variables aumentan, se dice que es creciente. Pero también tenemos relaciones funcionales cuyo comportamiento es muy distinto del anterior. Veamos, por ejemplo, el comportamiento de la ecuación que relaciona la base de un rectángulo con su altura cuando el perímetro es constante. En esta fórmula, la altura es igual al perímetro entre 2 menos x. Si el perímetro es igual a 18, entonces nuestra ecuación es igual a y igual a 9 menos x. Ahora formemos la siguiente tabla a partir de la ecuación anterior. Observa que cuando x es igual a 1, y es 8 y el perímetro es 18. Cuando x es 3, y es 6 y el perímetro sigue siendo 18. Lo mismo sucede cuando x es 5 o 7. La gráfica de esta ecuación es... ¿Qué pasa cada vez que x aumenta? ¿Qué pasa cuando y aumenta? Cuando x es 1, ¿cuánto vale y? Y cuando x es 5, ¿cuál es el valor de y? ¿Qué valores toma y cuando x es mayor que 9? ¿Y cuando es menor que 9? En una relación, cuando una de las variables crece y la otra disminuye, se dice que se tiene un comportamiento decreciente. Hoy aprendimos a representar una relación funcional mediante la elaboración de tablas. También vimos cómo expresar matemáticamente una situación real y un fenómeno físico. Asimismo, analizamos sus gráficas y observamos su comportamiento cuando sus variables toman distintos valores. Además, con base en el comportamiento de sus variables, conocimos que hay relaciones funcionales crecientes y decrecientes. Por último, también observamos que una relación funcional puede tomar valores positivos y negativos. Dada su utilidad para resolver una gran cantidad de situaciones, podemos decir que el concepto de relación funcional es uno de los más importantes y poderosos de las matemáticas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!